Las novedades del Taekwondo este fin de semana en Simplemente Corrientes tienen que ver con un torneo que se va a realizar el próximo 5 de mayo en el Club San Martín. Sí, el 5 de mayo festejamos el mes de Corrientes acá en este lugar en el Club San Martín con un mega torneo provincial. Van a participar las 21 localidades que tenemos en el interior provincial con nuestras filiales, más las de Capital. Unos 500 competidores, hay mucha expectativa y bueno, la dirigencia del Club nos pidió este año hacer este torneo y bueno, estamos trabajando intensamente. ¿A qué hora arranca y cómo se va a ir desenvolviendo? Va a comenzar a las 8 de la mañana, van a hacer competencias en 6 áreas en simultáneos y esto estaría terminando aproximadamente 6, 7 de la tarde. Y para eso tenemos un staff de instructores que son los jueces y árbitros que son un poco más de 100 que van a trabajar en la organización. ¿Cómo se preparan desde esta filial, desde el Club San Martín? Bueno, con muchas expectativas, ya que somos los locales. Venimos trabajando ya hace un tiempito bastante duro, con mucha expectativa. Los chicos y mucha gente nueva, entonces en este momento vamos a estar entrenando casi 50 alumnos y bueno, expectantes los alumnos con mucha intensidad porque somos locales, tenemos un poquito esa mochila, así que bueno, pero a la vez con mucha alegría porque vamos a ser locales y bueno, la idea es representar bien al club y bueno, es trabajar con mucho esfuerzo. ¿Entrenando a full estos últimos días, a una semana del evento? Sí, sí, totalmente. Los últimos días se ponen intensos, con mucha tensión, mucha emoción. Los chicos quieren competir, quieren pegar, quieren demostrar lo mejor de sí de cada uno. ¿Algo más para agregar, Jorge? No, que seguimos trabajando con el taekwondo desde la asociación Intensamente. Estuve por el interior, Alvear, La Cruz, Curuzú, Montecasero, Mocoretá, Sauce. Me estoy por ahí estos días empedrado también, cerrando un periplo de actividades. Y bueno, todo eso viene bien para que la gente se acerque a este torneo que va a ser muy importante para todas las actividades que vamos a desarrollar durante el año con el taekwondo acá.